... En el puerto de Buenos Aires están presentando los nuevos vagones que harán la nueva formación del Sarmiento, escuchamos al Ministro Randazzo. El San Martín debe estar terminado en los próximos 90 días. También acá preguntaban si esto iba a revolucionar al sistema ferroviario, no le quepa la menor duda que va a ser una auténtica y profunda revolución del sistema, primero por las inversiones programadas, por lo que significa seguridad, confiabilidad, la atención de la mayor demanda de pasajeros y la calidad de servicio. De manera que esta decisión estratégica de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede consumarse con un volumen de inversión que mejorará sustancialmente la calidad de vida del pueblo argentino. Ministro, mañana vencen el pago de los subsidios para el acuerdo que ustedes hicieron con la UTA a finalizar el mes de enero. Las empresas que no están en condiciones de hacer ese pago, del adelanto a los choferes de colectivos, ¿ustedes van a liquidar esos beneficios? No, pero ¿a quién se está refiriendo? ¿A la larga distancia? A la larga distancia no tiene subsidios. Han mantenido una reunión con el jefe de gabinete y han acordado algunas compensaciones vinculadas básicamente a las personas con capacidad diferente, como así también los destinos que compiten con los aviones. Gracias. Gracias, Ministro. Compartíamos entonces las declaraciones de ambos funcionarios luego de la recorrida que hicieron, como decíamos, por los nuevos vagones, las nuevas formaciones que formarán parte justamente de la línea Sarmiento que estará completada en el mes de junio. En cualquier momento nos reencontramos. Y recuerde, a las 13, toda la información en nuestra edición del Mediodía. Nos esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.